Hello friends, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Chelsea y este es mi caldito En el día de hoy vamos a estar haciendo algo muy divertido y delicioso Porque producción nos compró una cajita con snacks de México Entonces a mi me encanta comer y yo creo que eso me trae bastante dulce, cosas picantes, que me gustan mucho los picantes Espero que traiga taquis, yo no sé si eso de México, pero no importa Yo sé más o menos de la cultura mexicana, estoy preparada con mi pomo de agua, un plato, mi cepilleta Y sin más demora, producción Así vino la cajita Esta cajita es una suscripción Y todos los primeros del mes te mandan la caja a tu casa Y bueno, no se demora tanto porque Hoy es 6 Vamos a hacerle el gran revivio ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren qué cantidad de cosas! ¡Guau! Bueno, por lo que veo aquí hay hasta chocolate ¡Bicho! Trae una pila de cosas de bichitos Que dice bicho Yo espero que estos no sean bichos de verdad Ya separé todos los snacks Y de verdad que qué variedad tiene Y trae bastante repetidos O sea que después A producción no la vamos a dar Pero después a mi familia yo le puedo dar Entonces Voy aquí con mi mejor estito Porque todo se ve exquisito De verdad no hay nada que se vea Como que vas a ver malo Entonces Lo primero que vamos a probar son los bichos Se llaman así bichos Adelante hay como un dibujito De diferentes bichos Traen bastantes figuritas No sé si eso signifique Que son diferentes bichos Yo no sé si esto es un bicho Entonces yo voy a abrir El de la abeja Porque una abeja me sabría Pienso que sabe más rica que una Una araña No sé Entonces aquí tengo mi plato Bueno no Son bichos No sé si debería coger esta cantidad o más Déjenme leer a ver si Bueno no voy a leer para que sea sorpresa Vamos a probarlo Bueno yo no sé si se pone algo así Sabe muy raro Pero me gusta Cuando lo pruebas Aquí tienes producción Pruébalo y dime que sabe A mí me gustó Cuando lo pruebas al principio Sabe como a un caramelo Aplastadito así en pedacitos Pero entonces cuando ya te llega La garganta Es picante Produce No sé yo Produce Teniendo un ataque afuera A mí me gustó Y lo probaría de nuevo Aquí tienes Déjenme probar entonces Otro A ver si es lo mismo Vamos a probar este Que es de No sé cómo se llama Ese bichito Como una mantis Religiosa Es lo que parece En un palo Vamos a probar A ver si es que son diferentes O todos son iguales Pues a mí sí me gusta Ah no Es de la diferente Es un sabor de O ser el mismo No Yo creo que todos Tienen el mismo sabor Ay pero qué rico Es que a mí me encanta Lo dulce con salado Yo cada vez que como Si yo como arroz Frijoles Tengo que tener Un platanito O tomarme un juguito Y esto es dulce con salado Entonces a mí me encantó Lo que sí Son Saben lo mismo Todos Los diferentes paquetes Y cosas Saben a lo mismo Entonces Vamos con lo próximo Algo que Luzca Salado Porque eso fue Más o menos Dulce Súper fino Vamos a probar esto Voy a tomar Uno de aquí Y uno de aquí Porque tengo Dos punticos Esto dice Spicy Coated Tamarindo Esto es Un tamarindo Picante Y adentro Tiene Caramel Esto no lo sé Nada como un tamarindo Pero Vamos a probarlo Perdónen a las personas Que les gusta esto Yo estoy dando Mi más sincera opinión Y esto está No sé No está bueno Para mi paladar Ay no me gustó Para nada Sabe Bueno Eso es lo que me sabe a mí Ya digo Sin ofender Pero me sabe A los Sabe rico A mí no me gusta Y a mí me gusta Tamarindo A producción le gustó Qué raro No a mí no me gustó De verdad Pero bueno Para gusto Los colores Esto estaba rarísimo No sé cómo explicar A qué sabe Sabe como Yo no sé Hay un jueguito Que es de gomitas Chiquiticas Que tienen sabores Súper raros Y eso es a lo que me sabe No a la más mala Pero a una de esas Como pasta de dientes No sé Vamos a hacerle un lado Porque No me gusta Vamos Ya he cogido este lado Vamos a tomar Una de este Bueno Vamos a tomar este Que está bastante grande Yo creo que me gusta Se llama Fini Roller Candy Entonces yo lo que creo que es Es como lo que venden Aquí en Estados Unidos Que son Roll-ups Digo yo que Se me parece a eso Al menos la figurita Se me parece Vamos a ver Si el sabor es el mismo Tiene un poquito De polvosidad Vamos a probarlo Me gusta Porque sabe más natural Que los de aquí Sabe como más frutita Pero no es tan ácido Está bueno Sabe a lo mismo Que Los roll-ups Es que no sé Si son roll-ups Yo creo que tienen otro nombre Pero bueno Sabe a eso Que A lo que aparece A eso sabe Este lado Este paquetico Parece una Paleta Chambelona Chupa chupa Como le quieran decir Dice que es de mango Pero que es Gomoso Y que tiene Chile Y el Glórico No tiene Una presentación Tan apetitosa Que te escriben Pero El olor Tampoco es apetitoso Pero bueno Vamos a probarla Como describir Mis sentimientos Hacia esta Jelly Lollipop Me sabe Un poquitico mejor Que los caramelos De ahorita Pero No me gusta No sé Con qué Yo quiero que me guste A mí me gusta Todo lo picante Pero es que sabe No sé Como si estuviera echado A perder Es que en mi país No existen Este tipo De sabores Tan diferentes Para mí Entonces No estoy acostumbrada Pero yo estoy segura Que a mucha gente Le debe gustar esto Porque a mí me gustan Cosas Muy diferentes Entonces vamos a tomar Algo de aquí Ahora Yo le estoy dando Oportunidad A lo que se ve así Bastante picante Porque es que a mí Me encanta el picante Yo soy de esas personas Que cuando come picante Se le queda No lo dejo Así todo lleno De picante Ay no leí Lo que era esto Enchilocas Oh dice que es De Melón A mí me gusta el melón Tiene pocas calorías Es que huele muy Muy diferente Pero yo lo estoy probando Todo Es de ese tipo De personas Que pruebo Todo Aunque lo vean Como que no No le va a gustar Yo lo pruebo Este es un poco duro Es que todos Saben lo mismo Pero yo quiero Partirlo Pero si me puede Traer un Picarlo Yo sé que ustedes No lo pueden ver Pero lo voy a picar Un momentico Porque Siento que tiene Algo adentro Bueno el interior Sabe a A melón Pero No sé El sabor no me gusta Voy a probar ahora Esto Que ya fijado Lo estoy mirando Pero no quiero Momérmelo Porque yo soy de esas personas Que si te compras algo Yo lo dejo ahí guardado Porque es que Las cosas que a mí me gustan Que yo no me gusten Yo casi ni las toco Entonces esto Sabe tan rico Porque dice que son Frituras de trigo Con sabor a chile y limón Entonces esto va a estar Demasiado rico Yo creo Bueno miren Que bien se ven Yo voy a probarla Ok De verdad que se ven muy bien Como lo esperaba Klaus quiere probar una Exquisita Puedo pasarme el video aquí Estoy ganando 47 Para lo digas Me encantan Déjenme decirle el nombre Producción me acaba de decir Que para de comer Y está Ahí atrás Artándose De la fritura Se llama Donitas Botanas Huipos Me encantó Le doy un 100 A esto Ya tengo horas De seguir Porque la verdad Que con los otros Un poco decepcionado Vamos a probar esto Que se ve muy Colorido Se llama Bocadín Ay Dice que es chocolate Pero las cosas Que pocas calorías Tienen aquí Wow Parece Bueno En cubo se le dice Solvero Solvero Parece un wafer Con el alrededor De chocolate Entonces vamos a probarlo Yo sé que me va a gustar Yo sé Muy rico Porque sabe a Matemilla de maní O a maní Entonces a las personas Que no le gusten A mí me encanta Me encanta Están quedando Dos, cuatro, seis Siete solamente Bueno Después les voy a decir Cuál es mi favorito Vamos Vamos ahora Algo que se llama Manglotón Revolcado Si los nombres Están peculiares Me asustan Pero Hay diapositivas Hay diapositivas También Como un lolico Oh Esto es Lo mismo Que esto Solo que en otro color Más rico Bueno Digo yo Huele lo mismo Está partido Entonces yo lo voy a Partir más Ok Vamos a darle Una mordida Y ya Este está mejorcito No es que lo compraría Y me lo comería O sea No lo compraría Pero está mucho mejor Que los que probamos Anteriores Sabe como A melocotón Se puede decir Que me gustó Vamos a probar esto Que desde hace rato Los estoy mirando Estoy un poco como Desconcertada Porque dicen Que esto es japonés Entonces no sé Que hace esto Japonés En una caja de México Pero bueno Vamos a abrirlo Son cacahuates Cacahuates Maní Y ya no te dan Más ninguna Descripción Vamos a probarlo Se supone que te comas Todo No sé qué sabe Lo de adentro Es maní Pero por fuera Tiene algo Diferente Que es como No sé Pero sí están buenos Y luego Volvería a comprar Acabamos de descubrir Que no es japonés Sino que es Un cacahuate Estilo japonés Entonces creo que Voy a tener que hacer Una cajita Con cosas japonés Voy a probar esto Tiene la misma Formita Que los Mangos anteriores Pero dice Que es Mango ácido Y parece Más bien dulce Vamos a abrirlo Así luce Tiene algo por dentro Para ver Tiene como un sabor Después de que Ya lo pruebas Extraño Cuando lo pruebas Normal Sabe rico Pero cuando tienes Como el aftertaste Que así es como Se le dice Ese sabor De después Está raro Está raro Está Super culinar Vamos ahora A este Que yo creo Que debe estar Super picante Porque viene En un envoltorio Negro Con rojo Y amarillo Dice Roca Caleta Chili For layers Eso debe ser Como aquello Dice que tiene Cuatro capas De picante Vamos a abrirlo Esto suele muy Repelente Así luce Huele a lo mismo Que los demás Y sabe a lo mismo Que los demás Estos caramelos Son muy famosos Es que me lo han dicho En los comentarios Porque Yo veo que lo tienen Bastante aquí En esta cajita Entonces tal vez Es que son muy famosos Pero no Pero no No me gustó La verdad Es que estaban Lo mismo Que los otros Y entonces Los otros Tampoco me han gustado Vamos a pasar Para esto Que es algo Más dulce Creo Se llama Manita de la suerte Es de cherry Y de Fresa Dice que es Un sabor artificial Por supuesto Entonces Vamos a abrirla No sé por qué Tengo Esperanzas En esta Me parece Como que va a ser Rica Bueno Está bonita Y dice Dice algo Pero No me veo Hoy es No me dice Que fuera Lo dice No voy a decir Lo que dice Porque Bueno Esto no es Audiencia Para niños Entonces Sí lo voy a decir El papelito Dice Y perdonen A las personas Que se ofenden Rápido Dice Hoy ligarás Qué interesante Vaya Para las personas Que Están solteras Ahí les da Su manito De suerte Y vamos A probarlo Esperemos Esperemos Que esté Bueno Me sabe Un caramelo De pobo Está Riquísimo Hay un caramelo En específico Que sabe De esto De verita Nos van quedando Ya dos Y aunque no lo crean Los estuve guardando Porque Me parecían Los más ricos Vamos a probar Ya probamos Uno dulce Entonces vamos a probar Este salado Que dice Tamaño para compartir Pero yo no lo voy a compartir Con nadie Mentira Si lo voy a compartir Hoy Con su producción Con ustedes Dice que es Lucas Salsagueti Entonces yo no sé Si esto vendrá Sabor a espagueti Ah no Dice que tiene sabor A melón Vamos a abrirlo Tienen así Es como un espagueti Opérate Pero trae Salsa Para echarle Encima A los Salsaguetis Entonces primero Vamos a probar Los gusanitos Estos Solo Y después Vamos a Untarle la salsa Para que vean Esta si me gusta Sabe Melón No es que estés Quecito Lo sabe Como un meloncito Así Entonces voy a poner Un poquito Con el plato En realidad Voy a poner tres Entonces Vamos a Untarle esta salsa Que dice Que la salsa Fue hecha en México Es dulce Líquido Pero que es Picante Entonces Vamos a abrirla Vamos a echarle Ahí Vamos a mojarlo Bien Esto es lo que le echan A los otros caramelos Que nos gustaron Para que no le guste Sabe Idéntico No, no, no No Entonces ya llegamos Al último Lo estoy guardando Porque Es que esto se ve Demasiado rico Miren eso Se ve tan rico Entonces voy a abrirlo Esperando Que no lo guardes Por gusto Y que desde este Bueno Dice Muy bon Robert Y no dice Más ningún Así Barquillo Relleno de crema Sabor avellana Con cubierta Sabor a chocolate Y cacahuates Esto suena exquisito Viene así Es de este tamaño Entonces Vamos a probarlo Este tipo de chocolate Es diferente Al que estoy acostumbrada A probar Pero Si está rico Bueno Ya Este fue el video De hoy Probamos muchas cosas Deliciosas Cosas que no nos gustaron Tanto Pero bueno A todos les dimos La oportunidad Si quieren Videos Más como este En los que pruebo Dulces de diferentes países Déjenmelo dicho En los comentarios Y voy a trabajar En eso Porque a mi me encanta Comer Entonces Que mejor que hacerlo Aquí con ustedes Bueno Si les gustó El video de hoy Denle like Y suscríbanse Si no les gustó Denle like Con rabia Si Y de paso Si no les gustó también Me mandan algunos caramelos De su país Si quieren Suscríbanse Al canal Si no lo han hecho Y toquen la campanita Para que Les lleguen las notificaciones Cada vez que pongan un video Si ya estás suscrito Busca tu mamá Tu papá Tu tío Tu tía Tu sobrino Tu nieto Tu abuela Tu abuelo Y suscríbanlos También Y háganles una cuenta Si no tienen una Aquí en Youtube Para que me puedan ver Sin más demora Recuerden siempre Mente positiva Que nadie los baje De su nube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!